Y ahí viene Richie, viene Fanao a la gran feria de Puebles Jamar Ahí viene Richie, viene Fanao a la gran feria de Puebles Jamar Si, llévate todo con solo un dólar de abono, de abono inicial Y pago la primera puta en 60 días, que felicidad Después de especiales te dan en Jamar si pagas de contado compay Llevo la colección 2010 a la gran feria, la de Puebles Jamar Gracias